Nos atiende don Rafael Hernández, buen amigo de la W y quien representa a los arroceros precisamente. Don Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos. No, no le debería decir buenos días. La situación para ustedes, ¿cómo está? ¿La afectación es de qué tamaño? ¿Cuánta gente afecta? ¿Cuánto les está costando? Buenos días. Pues mire, el arroz falta todavía por recoger un 35% de la cosecha. Acabo de tener comunicación con Yopal, con el Casanare. Y se está agotando el combustible. La cosecha la tienen que sacar de las fincas a los centros de acopio en Yopal y en Aguazul y en estos centros donde se recoge el arroz en el Casanare, que es donde falta todavía más cosecha por recolectar. Si ese arroz no se recolecta en el campo, se daña porque se seca y se daña el grano. Si se recoge en un camión, lo cargan en un camión y tiene que quedarse tres, cuatro días en la carretera, también se daña el arroz. Entonces, esto es una situación muy complicada porque se puede perder el 35% de la cosecha que falta por recolectar. No se puede sacar el arroz también que han procesado en los molinos de arroz hacia los centros de consumo como Bogotá y otras ciudades del resto del país. Entonces, ese bloqueo está perjudicando a los productores, está perjudicando a los consumidores, está perjudicando a todo el país. Yo creo que es una situación que la tienen que arreglar porque así como dice el señor de la leche o el señor del maíz, del que sea, si no se mueven estos productos, se dañan. Y fuera de eso, pues tienen que abastecer los centros de consumo. Señor Rafael, justamente sobre las afectaciones que se están teniendo por el paro, usted también nos hablaba fuera de micrófono sobre las afectaciones que están teniendo por el incremento de la CPM y justamente le estaban pidiendo al gobierno que analizara ese impacto que los arroceros están teniendo. ¿Cuál es el impacto? El impacto es más o menos un 4% en el incremento de los costos de producción. Una hectárea, para preparar una hectárea, para sembrar arroz se requiere de 34 y 28 galones de CPM, de diésel, ¿no? Y lógicamente eso es lo que le pasa al productor, pero falta el transporte de ese arroz a los centros de consumo y el transporte de los centros de, perdón, a los centros de acopio, de los centros de acopio a los centros de consumo. Esto causa un problema a los productores y seguramente quien va a terminar pagando las consecuencias es el mismo consumidor. Y en efecto, usted también decía en las recientes horas que se prestaba el gobierno para hacer puente con los transportadores con quienes han comenzado esta manifestación y encontrar una solución, tanto para el tema de la CPM como para el tema de estrabar el paro. ¿Ya le han dado alguna respuesta por parte del gobierno para que usted de pronto pueda ser mediador? No, no, no me han dicho nada, pero sí nos tiene altamente preocupados, porque es que mire, este es el agosto y septiembre son los dos meses en que se recolecta la mayor cantidad de arroz en el país, especialmente en los llanos, porque en el llano existe estacionalidad en la cosecha porque es arroz que se cultiva o el sistema de secano. Se siembra en marzo y abril y se recolecta todo en agosto y septiembre. Entonces, es urgente, mire, si esto no se le da una solución rápida, se van a perder por lo menos 300.000 toneladas que falta por recolectar en el caso de los llanos. Terrible, terrible. Don Rafael, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias, Julio. Hasta luego.